Un joven de 25 años denunció haber sido violado en una casa abandonada ubicada en una ciudadela del norte de Guayaquil. Los supuestos agresores son dos hombres de aproximadamente 50 años de edad que trabajaban en el sector como albañiles y cuidadores de casa. Ambos fueron detenidos. La policía llevó al joven esposado a la Fiscalía de Flagrancia, pues había sido acusado de agredir a este sujeto con un arma blanca. La Fiscalía está tomando procedimientos pertinentes y se han expuesto las pericias en cuanto al hecho que ha sido puesto en conocimiento la Fiscalía. Sin embargo, la familia aseguraba que el joven realmente era la víctima, pues había sido abusado sexualmente por el sujeto y un amigo suyo. Sí, efectivamente la del ciudadano ha sido la víctima y estoy disponiendo que en este caso el cuerpo auxiliar de la Fiscalía, que es la de INASEC, inmediatamente me regan a las dos personas que aparecen como denunciantes para que sean puestas a conocimiento de manera inmediata ante el juez competente. El fiscal ordenó un examen médico y en efecto se comprobó que el chico de 25 años de edad tenía huellas de una violación sexual. Según la hermana, el hecho ocurrió el domingo en la mañana en la ciudadela Acuarela del Río, al norte de Guayaquil. El joven se había amanecido en una fiesta y en la mañana le pidieron que vaya a botar la basura en esquina de la casa. La hermana dice, ¿cómo que te violaron? No nos está bien a cabeza que lo vayan a violar en la mañana en el sector. Entonces yo dije, imposible, en mi cabeza imposible. Entonces en aquel muchacho sale, mi hija y la hermana de él le dicen, vamos a ver dónde fue y quién fue. Entonces habían como unos seis, siete hombres. El muchacho viene en todos los hombres que estaba. Tú y tú me desgraciaron la vida, solo a dos nombres me desgraciaron la vida. Entonces el hombre viene y corre y entra a la garita y coge un machete. El sujeto y su amigo que inicialmente habían ido a acusar al joven quedaron finalmente detenidos por el delito de abuso sexual. Bueno, en caso de que se llegase a comprobar que efectivamente por medio de la audiencia pertinente y el trámite que establece el Código Orgánico Integral Penal, ellos podrían recibir una pena de 16 a 19 años de privación de libertad, salvo agravantes que aumentaría más la pena. Informó Luxiola Salazar.